El estupefaciente se encontraba cuidadosamente empaquetado dentro de una bolsa de polietileno y se estima que la carga está valorizada en unos 20.000 soles. La intervención se realizó cuando Bruce Torres Vázquez, de 38 años, alias El Chato Bruce, tomó los servicios de un taxi a la altura de la avenida Las Torres en el distrito de Alto Selva Alegre, junto a James Torres Romero y Eduardo Torres Salazar. El destino final era el mercado de Apurímac, donde planeaban repartir la mercadería, pero fueron intervenidos por agentes del Depandro. Dentro de la bolsa de rafia fueron hallados cinco paquetes que contenían pasta básica de cocaína con un peso neto de cinco kilos, además de tres bloques tipo ladrillo con marihuana. Había también una balanza digital y según la Policía Nacional, la ilegal mercadería iba a ser comercializada en el pueblo joven Independencia y en el puerto de Moyendo. Las imágenes que observamos son realmente indignantes, y es que el conductor de una combi que realiza el servicio de colectivo hacia la zona de Congata retiró a empujones a una persona discapacitada. Como se observa, el joven cayó al suelo y tras recriminarle su actuar, nuevamente fue empujado. El hecho ocurrió en la avenida Salaberry, zona donde se estacionan estos vehículos, a la espera de pasajeros y ante la vista de las personas que se encontraban en el lugar. Así también, ante la escasa vigilancia policial, algunos taxistas continúan haciendo de las suyas en el centro histórico y no respetan las ordenanzas municipales que prohíben el ingreso de vehículos a esta zona monumental. Como observamos, este taxista no tuvo mejor idea que manejar en contra del sentido del tráfico y además abrir la tranquera que se colocó para poder seguir su camino. Su accionar fue imitada por otros conductores que también cometieron la misma falta. El hecho ocurrió en la calle Álvarez Tomás, a solo una cuadra de la Plaza de Armas y muy cerca a la Comisaría de Palacio Viejo.